El Divo de Juárez Siguen asegurando que, el Divo de Juárez, está vivo Galilea Montijo, Andrea Legarreta y Marta Figueroa en el programa OI. Foto, Televisa los rumores de que Juan Gabriel no murió siguen latentes después de que Joaquín Muñoz alentara que él tiene comunicación con el cantante. Aunque muchos no creen ya que no han habido pruebas concretas, la periodista de espectáculos Marta Figueroa sí es una de las pocas que ha expresado creer en las palabras de Muñoz. Durante un segmento en el programa OI, de Televisa, Galilea Montijo le preguntó si le había llegado una tarjeta de Navidad. La también conductora de intrusos dijo que sí, pero que no estaba firmada por el Divo de Juárez porque si hubiera sido así la hubiera mandado a investigar para ver si correspondía. Lo que Figueroa sí dijo es que fue Muñoz quien le mandó la tarjeta a nombre de Juan Gabriel. No sé me queden viendo tan feo porque yo tengo mis creencias, dijo Figueroa ante el silencio de sus compañeros. Esta tarjeta sería una prueba más de que el intérprete de querida, si podría seguir vivo. ¡Suscríbete al canal!